El Ejecutivo Nacional realizó un recorrido por la empresa Bimbo, ubicada en el estado Miranda. Se corroboró los niveles de producción de la planta y la importancia del trabajo articulado con el gobierno bolivariano. Afianzar la producción nacional es una de las metas centrales del Ejecutivo, así como garantizar al pueblo el pleno abastecimiento de los artículos de primera necesidad. Durante este recorrido se constató el completo funcionamiento de la empresa en beneficio de la familia venezolana. Nosotros creemos que esta empresa pasa perfectamente lo que es una inspección y es una empresa a la cual este gobierno bolivariano y revolucionario que impulsa el presidente Nicolás Maduro, nosotros debemos apoyar sin ningún tipo de obstáculo y sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros desde acá del gobierno bolivariano nos comprometemos a impulsar este tipo de acciones, este tipo de empresarios para que así puedan seguir produciendo como está esta un 100%. Actualmente esta empresa produce un aproximado de 2.400 toneladas de panes al mes en sus diferentes presentaciones. Estamos hablando que aquí se producen, sacamos esa cuenta por 5, porque están trabajando 5 días a la semana, podríamos hablar que son 115 toneladas diarias, ¿no? Eso habla de lo importante que es esta empresa en todo lo que representa el territorio nacional, porque su red de distribución alcanza, bueno, todos los estados, Oriente, Occidente, Centro Occidente, Los Andes, Caracas, región capital. Por parte del Ejecutivo se espera fortalecer la zona industrial de Guarenas para el beneficio productivo de la nación. Ya el presidente Maduro, es bueno decirlo, aprobó, que las zonas industriales de Guarenas, Flory, Maturín y Guayabal sean incorporadas al plan de zonas económicas de desarrollo especial para otorgar financiamiento que permita a los industriales avanzar en sus procesos de producción y de expansión de la capacidad instalada que tienen en su empresa. El mensaje de los empresarios comprometidos con el país es claro. El empresariado, como bimbo de Venezuela, estamos para trabajar y distribuir todos los productos aquí en Venezuela. La idea es trabajar juntos, nosotros no queremos nada de trabajar por parcelas, sino juntos podemos hacer las cosas. Con la ayuda del Ejecutivo Nacional, esta empresa espera aumentar sus niveles de producción en un 70% a través de una nueva industria que iniciará operaciones en el año 2015 y estará ubicada en el estado Lara. Verónica Chaconcasio, La Noticia.